Información de último minuto en este primer domingo de marzo, el jefe de estado, como siempre acostumbrado a cerrar la semana con buena información, presidente, feliz tarde, adelante. Bueno, feliz tarde a toda Venezuela, queridos compatriotas, desde aquí, desde mi casa, ya arrancando la cuarentena radical hoy mismo domingo, en la tarde noche. Mi saludo a toda la familia venezolana, esta invitada especial aquí en la biblioteca, la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, protegida por San Miguel Arcángel, mira, parece San Miguel Arcángel, protegiéndola, mira, excelente. Mi saludo es en videoconferencia con toda la comisión presidencial del COVID-19. Allá está el ministro Carlos Alvarado, la almiranta en jefa, el ministro de la defensa, el jefe del CEO, la ministra de ciencia y tecnología, la alcaldesa de Caracas, el gobernador de Miranda, el jefe de las misiones médicas cubanas, Julito, el jefe de gobierno de Caracas, Nahum, y Nicolásito, el jefe de gobierno de Venezuela. Ahí está, miren, en la pantalla. Estamos todos. Mi saludo, pues. Con el permiso de todos, me retiro la máscara. Aquí estoy. Después de haberme vacunado. Me vacuné hace 48 horas. Y no he sentido ningún sintomatosis, ni fibrosis, ni nada, no sé. Me he sentido muy bien. Hablando perfecto ruso. Como lo dije, porque yo lo dije, señora vicepresidenta, desde el mes de mayo que supimos de la vacuna rusa, nuestros centros científicos la estudiaron, luego la vacuna rusa llegó para las pruebas clínicas fase 3 a Venezuela, y lo dije, voy a ser el primero en vacunarme, como un acto de confianza, de fe en este poderoso instrumento de la ciencia rusa, de la ciencia humana, que es la vacuna Sputnik V. Y así lo hice, lo dije y lo hice. Bueno, me he sentido tranquilo, bien, bien. Siempre, cuando hay cualquier vacuna, siempre hay alguna reacción, te puede dar una fiebrecita, algún malestar. Hay gente que le da un poquito más, hay gente que no le da nada. A mí lo que me dio fue un poco de sueño, el primer día, un poco. Y ayer en la noche me volvió a dar un poco como de sueño, de lo que llaman en otro argot popular, atolondramiento. Bueno, descansé y estoy 100%, 100%. Ya para el 26 de marzo me corresponde a la segunda vacuna. Nosotros hemos arrancado, aquí tengo el informe de la vacunación. Hemos aplicado el 70% de las vacunas rusas al personal de salud. Falta todavía esta semana para completar el 100%. Ya llegó la segunda dosis de las 100.000 vacunas. Mañana lunes, coincidiendo con el arranque de la cuarentena radical, arranca la vacunación de la vacuna china. También hemos establecido aquí las prioridades. Continúa la vacunación con personal de salud. Todo el personal de salud debe vacunarse. Ahora empezamos progresivamente. Me mandó el cronograma el profesor Aristóbulo, ministro de Educación. Arrancamos con los maestros y las maestras. Progresivamente. En la llegada del resto de las vacunas. Ahora en marzo, en abril, en mayo. Ahí ustedes saben una gran demanda de vacunas mundial. Bueno, China y Rusia se han echado sobre sus hombros llevar vacunas al mundo entero. Impresionante la China. Está llevando vacunas al mundo entero hasta el último rincón. Rusia. Más de cuarenta países se están vacunando ya con la vacuna Sputnik V. Y además, debe saber nuestro pueblo que la propia Unión Europea está estudiando la vacuna. La vacuna de enfermedades y infecciosas, etcétera, de Estados Unidos, Fauci, muy conocida en el mundo, dio una opinión ayer muy contundente sobre lo positivo y lo poderoso de la vacuna Sputnik V. Yo siempre calculé para abril, el mes de vacunación avanzada, y mantenemos esa expectativa positiva. Porque sabíamos que iba a haber mucha demanda de vacunas, iba a haber escasez. 10 países del mundo acaparan el 85% de las vacunas mundiales. Ahí ustedes se pueden dar cuenta. Y Venezuela, además, está luchando por rescatar el dinero que nos han robado, secuestrado en el blanco de Inglaterra, en el nuevo banco de Portugal, en los bancos de España, en los bancos de Estados Unidos. Firmamos todos los documentos que hay que firmar con la Organización Panamericana de la Salud para que se liberaran 300 millones de dólares. Estamos esperando que se liberen los primeros 120 millones para comprar las vacunas que Venezuela ha autorizado. Aún no se ha procedido y el Banco de Inglaterra mantiene secuestrado el dinero de las vacunas venezolanas. Debe saber el pueblo de Venezuela. El Banco de Inglaterra mantiene secuestrado el dinero para comprar las vacunas para el pueblo de Venezuela. Pero lo dije y lo ratifico. Con secuestro o sin secuestro, las vacunas llegarán al pueblo de Venezuela. Y el proceso de vacunación abarcará a todo nuestro pueblo. Tenemos grandes metas para el primer semestre. Las vacunas, pudiéramos llamar, señora vicepresidenta, la primera generación de vacunas es esta que estamos conociendo. Escuchen el concepto. Señora ministra, compañera Gabriela Jiménez, doctora Gabriela Jiménez. Esta es la primera generación de vacunas. Estas vacunas de primera generación hasta el día de hoy, inmunizan el cuerpo contra la enfermedad. Pero no evitan la infección. Si estoy en algo equivocado, me corrige. Pendiente la ministra Gabriela para darle la palabra. Pendiente. Ya se están trabajando en las vacunas de segunda generación. Que hagan lo que hacen los procesos de vacunación. Que inmunicen completamente al ser humano. Bueno, quiere decir que uno no pueda contraer la enfermedad, ni tampoco infectarse, ni contagiar a los demás. Póngame en pantalla a la ministra de Ciencia y Tecnología. Para que nos dé... Bueno, te felicito por la tremenda entrevista hoy con Ernesto Villegas. Excelente, de verdad. Creo que es la mejor entrevista que ha hecho Ernesto Villegas en toda esta nueva temporada. Te felicito. Ahora, la primera generación de vacunas es positiva, pero no es suficiente. Necesitamos vacunarnos para no contraer la enfermedad, o si la contrae, tenga síntomas muy leves. Pero necesitamos seguir cuidándonos porque, inclusive vacunado, usted puede infectar a otras personas. Eso hay que explicarlo bien. Es la primera generación de vacunas. Estoy seguro que muy pronto la ciencia va a lograr la segunda generación de vacunas. Ya estuve escuchando buenas informaciones de los científicos cubanos sobre la vacuna Soberana 2 y Abdala. Están buscando ese objetivo. Lo están buscando. Ahora, vi que la vacuna cubana va a la tercera fase, la Soberana 2, y se la van a aplicar a 44 mil personas en La Habana. 44 mil es una prueba número 3 grandísima. Creo que pudiera ser la más grande en el mundo de lo que yo conozco, ministra. Y la vacuna Dala la van a aplicar a 42 mil personas en Santiago de Cuba y en Guantánamo. Están buscando esa inmunidad perfecta en las dos vacunas. Están buscándola. Quiere decir que ya estábamos trabajando en la vacunación con las vacunas de segunda generación. En las de primera generación vamos a lograr, cuando vacunemos el 70%, vamos a lograr una inmunidad llamada inmunidad de rebaño. Y con los cuidados vamos a poder tener una vida más activa, más dinámica y más normal. Pero todavía no es la normalidad total. Yo quisiera que nuestra ministra, después de su excelente entrevista el día de hoy, le cuente a nuestro pueblo y le comente todas las investigaciones que tenemos sobre la vacunación de esta primera generación de vacunas a nivel mundial. Adelante. Saludos, presidente. Saludos también a nuestro pueblo, a los compañeros de la Comisión Presidencial y a nuestra vicepresidenta Elcy Rodríguez. Efectivamente, en los últimos días se han desarrollado más de 200 experiencias de vacunas que se encuentran entre la fase 1, fase 2 y fase 3. Estas experiencias buscan expresar proteínas recombinantes de los segmentos que generan mayor respuesta inmunológica en nuestro organismo al enfrentarnos al virus. Sin embargo, la aparición de las variantes y las mutantes condiciona que algunas de estas mutaciones del virus puedan evadir la producción de los anticuerpos en los pacientes o en las personas vacunadas. Cuando esta evasión de anticuerpos ocurre, entonces el virus se fortalece en nuestro organismo generando los síntomas y el agravamiento de la enfermedad. Pero la respuesta celular del sistema inmune humano también forma parte del sistema de defensa que permite compensar la multiplicación del virus y disminuir esa tasa de infección. En este momento, las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud están siendo evaluadas ante la expresión de las mutantes con la finalidad de ver si las mutantes evaden la producción de anticuerpos y si la respuesta celular, que es la respuesta de memoria desarrollada por los linfocitos T, es suficiente para controlar la tasa de infección y la evolución de la enfermedad para que no pasen a la condición de agravamiento o casos graves. Entonces, esta primera etapa de vacunas lo que va a hacer es reforzar la producción de anticuerpos y probablemente estemos hablando de una segunda fase, de unas vacunas de segunda etapa, de segunda generación, que sirvan como los refuerzos. Como nos ocurre con la vacuna de neumocopo en los niños, con la vacuna de hepatitis, con la vacuna de la gripe, que anualmente se recibe entonces un refuerzo para estimular la memoria celular del organismo ante la expresión de mutantes, ante la expresión de variantes del virus que evidentemente pueden generar el desarrollo de la enfermedad. Es todo un ejercicio médico mundial, es todo un ejercicio de investigación clínica, es todo un ejercicio de cooperación y aprovecho la oportunidad de que con gusto estamos viendo los resultados que está desarrollando Cuba con sus cuatro candidatos vacunales, inclusive con una experiencia que tiene que ver con gotas nasales, para inhibir la posibilidad de contagio a nivel de la vía nasal. Y esto también se está desarrollando en Israel casualmente, con el fin de controlar que las gotículas que entran por la vía nasal, vía respiración, no puedan generar la infección y la colonización del virus de nuestras vías respiratorias. Eso también es otra vía tecnológica de desarrollo que actualmente se está haciendo en Cuba y en Israel y que esperamos resultados alentadores, presidente, como una segunda generación de vacunas. Correcto, estamos nosotros allí encima del tema, estudiando. Cada información que surge de las revistas especializadas mundiales, cada información que surge de los medios de comunicación, los trabajos de investigación y nuestros centros científicos, encima. Nosotros conseguimos, dado los niveles de cuidado y vigilancia epidemiológica, detectamos seis casos de la variante brasilera P1, que es muy virulenta, en el estado de Bolívar, se están tratando. Detectamos cuatro casos aquí en la región capital, el mismo día que yo lo dije, murieron dos, dos pacientes de este caso, murieron, muy virulenta, para transmitirse con una alta carga viral y la alta carga viral la hace muy peligrosa, muy peligrosa. La detectamos, con los estudios que estamos haciendo, ayer me estaban informando los compañeros gobernadores de Miranda, un jefe de gobierno de Caracas, Erika Faría, el ministro de Salud, me estuvieron informando, viernes, sábado, y hoy domingo, hemos estado haciendo pesquisas, pruebas, en todas las zonas alrededores, donde se consiguieron los casos de estos compatriotas con la variante brasilera. No ha aparecido otro caso hasta el día de hoy, pero nosotros estamos encima, aislando la zona, haciendo pruebas de PCR, trabajando intensamente para buscar cortar la cadena de transmisión de esta variante brasilera, muy virulenta, muy virulenta. Me dijo el gobernador Justo Noguera Pietri, del Estado Bolívar, que llegó a Santalén de Guaireno hoy, en la mañana, porque parece que se han presentado, señor ministro Alvarado, señora ministra de Ciencias, compañera vicepresidenta, se han presentado allí en la frontera, en la zona sur, casos de... muchos casos, pues, y mucha virulencia. Nosotros tenemos el informe, fíjense, vamos a la semana de cuarentena radical y vamos a apretar la mano en la cuarentena radical, para decirlo de alguna manera, entre todos y todas. Cuando digo apretar la mano, quiere decir mayor esfuerzo, mayor disciplina, mayor colaboración, mayor colaboración de la familia, de la comunidad, de las organizaciones del poder popular, mayor colaboración, mayor colaboración, a apretar la mano en la familia, apretar la mano en la comunidad, y a las fuerzas militares, policiales y civiles, encargadas de la vigilancia y protección epidemiológica, de la vigilancia y protección de la cuarentena radical, sus planes perfectos, pues. Para desplegarse, desde mañana lunes 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, suspendimos todas las actividades. Me habían dicho que había marchas, concentraciones, actos con decoraciones, y yo di la orden, suspendido todo. Vamos a hacerlo por videoconferencia, todo lo que tengamos que hacer. Vamos a hacerlo de manera modesta y con altas medidas de bioseguridad. A un año ya de activada la pandemia, y a un año del primer caso en Venezuela, vamos a fortalecer las medidas de protección, de disciplina, de vigilancia, con un Estado y un gobierno responsable, y con un pueblo consciente, un pueblo muy consciente, en perfecta unión cívico-militar-policial. Vamos a la cuarentena. Que no sea una cuarentena más, que sea una buena cuarentena, disciplinada, voluntaria, colectiva, familiar, comunitaria. Vamos a hacerlo. Es mucho pedir. Lo que estoy pidiendo, es mucho pedirte. Lo que estoy pidiendo, y lo pido por tu salud, por nuestra salud, por la salud de la familia, de la comunidad, por la salud de nuestro país. Es mucho pedir. No es mucho pedir. Es lo mínimo que podemos pedir. Colaboración. Quédate en tu casa. Resguárdate. Tapabocas que no falte jamás. Tapabocas es tremendo instrumento. A veces la gente cree, alguna gente cree que no es así, se lo quita. O lo carga mal puesto. Lo carga aquí. O lo carga a lo loco por aquí. ¿Ya? No vale. Tapabocas bien puestos. Mira, bien. Que cubra bien. Aquí la pantorrilla. La barbilla. Aquí la barbilla. Cubra la boca completa. Cubra bien la nariz hasta arriba. Cubra bien los lados. Yo hablaba con Silvia ayer. Porque nosotros hemos estado durante estos meses, gracias a Dios, a la Virgen y al Espíritu Santo, sanos. Sanos. Gracias a Dios. Tocó madera. Porque nos hemos cuidado. Nosotros hemos estado cerca de gente con coronavirus. Y después nos viene la información. Mira, no sé quién que estuvo con usted, presidente, tiene coronavirus. No sé quién tiene coronavirus. Bueno, como le ha tocado a todo el mundo. Pero nosotros nos hacemos el PCR. Yo me he hecho más de 5, 6 PCR. Negativo siempre. Cuidándome. ¿Y ustedes saben por qué? Por esto que está aquí. Porque cuando estamos con gente no nos quitamos. El tapabocas. Tiene una gran importancia y protege. Mira, de que protege, protege, compadre. El tapabocas, las limpiezas, el distanciamiento, cuidarse. Hasta hemos jugado dominó. Ya convoqué un torneo de dominó que lo está coordinando el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Torneo de dominó de las comunas. Y convoco a la Fuerza Armada ese torneo de dominó también. Padrino, Ceballos. Me dice que Padrino es un tremendo, el tigre de Carayaca, pues. Tremendo dominocero. Bueno, vamos. Hasta uno puede jugar dominó, pero mira aquí, Rácata. El que va a jugar, ponga la mano ahí. Se le echen las manos. Se le echen las manos. Se le echan las piezas. Y uno no se quita esto, compadre. Y cero aquello. Dominó seco. Dominó seco. Dominó sano. ¿Ah? Es que algunos dicen que no se puede jugar dominó seco. Yo disfruto jugando dominó seco. Dominó sano. Todo se puede hacer cuidándonos. Todo se puede hacer cuidándonos. Todo, todo, todo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Estoy preocupado por Caracas. Por Miranda. Bolívar. Por el Estado Bolívar. Vamos a ver los datos. Tú los tienes, vicepresidenta, compañera vicepresidenta, para que ustedes vean. Ha venido creciendo. Ayer hubo una reunión especial de la Comisión Presidencial y se tomaron medidas especiales para garantizar la atención médica, los tratamientos para todos, 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 todos los caraqueños, los mirandinos, los guaireños, para la gente de Bolívar, porque hay un crecimiento tremendo de los casos. En Caracas. Quiere decir que en Caracas, Miranda, La Guaira, Bolívar, por lo menos en esos cuatro territorios del país, está pasando algo. La gente se está sobreconfiando. Nos estamos olvidando de las medidas de seguridad. Algo está pasando. Porque donde la gente se cuida, los casos se mantienen estables o bajan. Vamos a ver el reporte del día y después le doy el reporte de la semana para que todos estemos bien informados. Vicepresidenta, dígame toda la verdad. Gracias, presidente. Bueno, Caracas reportó en relación al día de ayer 18 casos más. En total se registran 453 casos a nivel nacional, presidente, todos comunitarios. de ellos, Caracas en cabeza con 166 casos, Miranda con 74 casos, Monagas 33 casos, Lara 24 casos, Anzuategui 21 casos, hemos visto un leve repunte hacia estados de oriente del país, Yaracuy 21 casos, Zulia 19 casos, Mérida 17 casos, La Guaira 16 casos, Aragua 11 casos, Huarico 11 casos, Portuguesa 10 casos, Apure 9 casos, Táchira 8 casos, Nueva Esparta 6 casos. Hoy tuvimos contacto con el protector del estado de Nueva Esparta para ver, dado la condición de isla, ver el impacto de estos números que están apareciendo en el estado de Nueva Esparta. En Trujillo 5 casos y en Sucre 2 casos. Hay un número importante que se debe resaltar, presidente, y es el número de recuperados. Es lo que usted siempre ha dicho, mantener a las personas contagiadas, tanto asintomáticas como asintomáticas, bien atendidas, con sus esquemas de tratamiento gratuito, como se garantiza, y al día de hoy tenemos 94% de tasa de recuperación. Ese quiere decir que actualmente tenemos 6.560 casos activos en todo el país de los 142.338 casos en total. Por otro lado, presidente, bueno, lamentablemente debemos informar de seis nuevos fallecidos, de ellos dos en el estado Aragua, dos en el estado Lara, uno en Anzuategui y uno en el estado Zulia. Bueno, presidente, transmitimos nuestras condolencias a estas familias que están atravesando esta situación de dolor derivada de esta pandemia de COVID-19. Bueno, tomen nota, muy importante, miren, yo les digo el informe semanal, siempre lo leo, para que los medios de comunicación lo tomen, las redes sociales lo tomen y para que ustedes que nos escuchan y nos ven también lo reflexionen. Situación del COVID-19 en Venezuela el 7 de marzo del 2021. Para el 7 de marzo tenemos en Venezuela 6.560 casos activos. En la última semana hemos mantenido un promedio de 6.547 casos, 460 casos nuevos y 458 recuperados. Estamos casi ras con ras en el país en promedio, pero en algunos estados como Caracas, Miranda y Monaga no estamos ras con ras. Hay muchos más casos nuevos que los casos que se están dando de alta, lo cual mete presión sobre el sistema hospitalario, sobre el sistema sanitario, le mete una presión tremenda para lo cual nos estamos preparando, pero la única forma de bajar esa presión es con los cuidados preventivos y bajando el número de contagios en las regiones. Continúo. Durante el año 2021 observamos un incremento semanal de casos durante todo el mes de enero. A partir de la primera semana de febrero comienza un leve descenso que se ha mantenido todo febrero. Como tendencia a subir esta semana primera de marzo. Con tendencia a subir esta primera semana de marzo. Las dos primeras semanas de enero tuvimos 15 casos activos por 100.000 habitantes. La tercera semana subimos a 17. La cuarta semana llegamos a 20. La quinta subimos a 21 que se mantuvo en las dos primeras semanas de febrero. La tercera semana de febrero bajamos a 20 casos activos por 100.000 habitantes que se mantienen en la actualidad. Desde la quinta semana del año entramos en una meseta de casos activos que muestra una pequeña tendencia pequeña tendencia a la reducción hasta esta semana cuando observamos un pequeño incremento de casos activos. Además, es la semana en donde detectamos la variante brasileña lo cual nos ha alarmado nos ha alertado hombre precavido vale por dos dice mujer precavida vale por dos pueblo precavido vale por dos pum alerta variante brasileña pum alerta Caracas Miranda Bolívar Mosca todo el mundo actuar a tiempo para tener buenos resultados para proteger la vida y la salud del pueblo actuar a tiempo todas las autoridades civiles militares policiales actuar a tiempo a tiempo almirante en jefe Carmen Meléndez usted es la jefa de las policías y de protección civil a tiempo general en jefe padrino almirante en jefe Remigio Ceballos la fuerza armada nacional bolivariana la milicia nacional bolivariana a tiempo ministro ministro en jefe Carlos Alvarado y ministra de la ciencia Gabriela Jiménez a tiempo gobernadores gobernadoras jefe de gobierno alcaldes alcaldesa a tiempo poder popular actuar a tiempo misiones cubanas que están en las calles hermanos y hermanas a tiempo continúa el informe en Caracas y La Guaira se mantiene un crecimiento continuo alerta Caracas y La Guaira esta semana observamos también un incremento de casos en Nueva Esparta atención Nueva Esparta y Bolívar consideramos que se deben fortalecer las medidas de prevención y búsqueda de casos activos esta semana de cuarentena radical un esfuerzo especial esta semana tuvieron crecimiento seis entidades Caracas La Guaira Nueva Esparta Bolívar Monagas y Amazonas 11 entidades se mantuvieron con tendencia estable Anzuategui Apure Aragua Varinas Carabobo del Tamacuro Guarico Portuguesa Sucre Turjillo y Zulia y siete entidades tuvieron descenso de casos Cogedes Falcón Lara Mérida Miranda Táchira y Aracuy aquí ponen Miranda Miranda yo la he puesto en situación de alerta por la variante de Brasil las entidades con mayor número total de casos activos siguen siendo Caracas tienen casos activos miren lo que tiene Caracas Erika mira lo que tiene Caracas Nahum Fernández miren lo que tiene Caracas mil ochocientos once casos activos hay gente que se niega a hospitalizarse ayer Nahum me informó que fueron a un despistaje y consiguieron treinta casos positivos y había ocho personas que se negaban a recibir tratamiento y hospitalizarse por favor Dios mío por favor conciencia familia conciencia ¿cómo se van a negar a que los ayudemos? ¿cómo se van a negar a hospitalizarse? ¿cómo se van a negar al tratamiento? ¿cómo se van a negar? bueno después se habló mucho con esas personas y afortunadamente después se dieron y están bajo cuidados médicos hospitalizados en CDI en el poliedro etcétera etcétera por ahí el diputado Ángel Rodríguez me mandó una información de una pareja un esposo y una esposa que estaba en el poliedro y que no le estaban dando el tratamiento y que los habían abandonado el diputado Ángel Rodríguez que está por ahí buscando denuncias para trasladármelas se investigó y resultó falso lo investigamos por todas las vías y las dos personas habían sido tratadas bien tratadas a mí me gusta sacar esto si fuera la denuncia cierta también lo diría pero mosca pues alerta todos los servicios de salud tienen que funcionar de manera amorosa con la mayor rigurosidad médica científica con tratamiento seguimiento de los tratamientos es muy importante esto miren 1811 casos Caracas Zulia 948 Miranda 875 casos activos La Guaira 576 fíjense ustedes en la región capital en la región capital si tú sumas si me ayudas Escalona 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 está aquí el diputado Escalona novato del año en la asamblea nacional 1811 de Caracas 875 de Miranda más por La Guaira por La Guaira 576 en la región capital te da la bicoca de 3262 El 50% de los casos activos del país están en la región capital Medidas especiales Doctor Alvarado Autoridad única de Caracas Miranda y La Guaira Gobernador de La Guaira Gobernador de Miranda Alcaldesa y jefa de gobierno de Caracas Autoridades militares Autoridades civiles ya a desplegarse ya a esta hora 5 y 33 de la tarde al terminar este acto a desplegarse vamos pues a salvar Caracas Miranda y La Guaira a bajar los casos y a meterle el ojo a la variante brasilera vamos vamos no nos podemos dormir donde están las brigadas médicas de Caracas La Guaira y Miranda a la calle las brigadas médicas y la cuarentena radical pido el apoyo de la familia pido el apoyo del poder popular pido la conciencia pido tu voluntad Caracas La Guaira Miranda aquí está miren aquí lo dice el informe Yaracuy tiene 231 casos Mérida 211 Carabobo 197 Nueva Esparta 193 Táchira 184 Venezuela tiene a la fecha 20 casos activos por 100 mil habitantes las tasas de casos activos por 100 mil habitantes más altas en el país son atención La Guaira en primer lugar 151 casos por 100 mil es alarmante Caracas 87 casos Yaracuy 31 Nueva Esparta 30 Miranda 26 Zulia 22 Bueno tenemos que hacer un trabajo perfecto aquí tengo las tablas un trabajo perfecto de articulación del esfuerzo médico ¿verdad? Tengo un video para que ustedes vean el tema de la nueva algunos la llaman la nueva cepa pero lo correcto desde el punto de vista científico es la nueva variante o la variante brasilera hay una variante surafricana hay otra variante del Reino Unido hay una variante de California muy peligrosa etcétera hay muchas variantes del coronavirus porque bueno mientras en Brasil me explicaba la ministra de ciencia y tecnología en Brasil es una olla de presión para el coronavirus porque se han contagiado muchos mucha gente ¿eh? y ese contagio generó lo que se generó esta variante brasilera que ha llegado a Venezuela viene de de al Amazonas ¿verdad? en el Amazonas llegaron a un nivel de contagio récord a nivel de Brasil y del mundo tuvimos que salir a ayudar al Amazonas con el oxígeno con medicina con médicos porque el Amazonas llegó entonces bueno esa transmisión de uno al otro en una densidad poblacional intensa grande generó esta variante brasilera vamos a ver este video para que usted haga más conciencia de la nueva amenaza dentro del coronavirus que estamos enfrentando con la conciencia la organización la disciplina el poder popular todo se puede vamos a ver este video brasil enfrenta el peor momento de la pandemia debido a la variante del coronavirus identificada como p1 y detectada en el estado de Amazonas exactamente en Manaos la población que ha sufrido los embates más fuertes por la pandemia tenemos 15 pacientes y hay dos camas es difícil decir que escogemos quien vive o quien muere pero realmente tratamos de salvar a aquellos que tienen la mayor probabilidad de sobrevivir los especialistas la han considerado entre 1.4 y 2.2 veces más infecciosa que el virus original eso ha ocasionado un rebrote tremendo desde finales de año y se agudizó con el pasar de los días porque se ha esparcido por todo el país y ya ha llegado a más de 30 naciones la variante brasileña es una de las cuales genera mucha preocupación debido a las mutaciones que tiene que le consideran una propiedad de mayor contagiosidad pero sobre todo un fenómeno que se menciona como escape inmunológico por el cual esta variante puede evadir los anticuerpos producidos tanto por la inmunidad natural como también posiblemente a los anticuerpos producidos por la vacuna la primera semana de marzo ha sido la más letal para Brasil batiendo récords de casos y muertes durante tres jornadas seguidas llegando a registrar 1912 muertes en un solo día en los últimos siete días el promedio ha sido de mil trescientos treinta y un decesos diarios el promedio en febrero fue de mil cien y desde enero no ha logrado bajar de mil fallecidos al día Brasil está colapsado completamente sin oxígeno sin camas sin espacios en hospitales sin personal de salud suficiente para enfrentar la emergencia además las personas están muriendo en sus casas desatendidas y comienzan a verse nuevas fosas comunes como en el primer momento de la pandemia justamente hace un año los estudios de científicos del reino unido y brasil han concluido que esta nueva cepa puede reinfectar a los pacientes que padecieron esta enfermedad todo esto ocurre ante la inacción criminal de jair bolsonaro y su gobierno que han abandonado al pueblo estoy aquí en el detente bolsonaro para decir ya basta de este gobierno genocida este gobierno que ataca los derechos humanos que ataca al pueblo brasileño con la salud pública aquí estamos a raíz de esta mala gestión con más de 220 mil muertos por el covid basta de bolsonaro juicio político ya frente a las nuevas amenazas venezuela retoma con fuerza el esquema que le dio excelentes resultados para mitigar los contagios combinando su exitoso método 7 más 7 con las tres líneas estratégicas que salvan vidas prevención tratamientos y vacunación todo con gratuidad e inclusión ahí está pues información en tiempo real para toda la familia venezolana todo nuestro pueblo en tiempo real cuidándonos si yo me cuido bien yo te cuido también si tú te cuidas bien tú me cuidas también si nos cuidamos todos en la calle en la sociedad cuidamos la salud y la vida de la patria de nuestro pueblo eso es así exactamente así por donde usted lo vea por donde usted lo vea ahí está la almirante en jefa Carmen Teresa yo le di la responsabilidad de coordinar con la iglesia católica todo lo que va a ser la semana santa la semana santa está englobada entre el domingo de ramos y el domingo de resurrección vamos a ser bien exactos fíjate aquí tengo el calendario calendario el domingo de ramos si no es cierto así me corrige almirante en jefa oído el domingo de ramos sería el 28 de marzo dentro de tres semanas esa semana de la semana santa es semana de flexibilización ¿verdad? quiere decir que 28 domingo de ramos lunes 29 martes 30 miércoles 31 de marzo ya estamos en semana santa y después la semana santa tal como tal es el jueves santo primero de abril viernes santo dos de abril sábado tres de abril y el domingo de resurrección domingo cuatro de abril yo quisiera informar a nuestro pueblo señora ministra del poder popular para interior justicia y paz dado que usted lleva las relaciones con las iglesias del país que han planificado que han diseñado para la semana santa oído oído adelante por favor ministra está congelada está congelada la imagen está congelada la imagen me escucha almiranta no se escucha estaba viendo un mensajito aquí tú me escuchaste la iglesia ha sacado unas orientaciones pastorales para la semana santa ellos en la semana de la semana si lo escucho mi comandante si lo escucho mi comandante la iglesia ha sacado unas orientaciones pastorales para la celebración 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 ya va dame vente aquí un segundo ya va un segundo nada más hay un problema de que se repite el sonido se hace un repetition feedback se hace una repetición del feedback y se congela la imagen tiene buena información la ministra pero en este momento tenemos congelada la imagen no hay una forma déjame llamarla por teléfono donde está aquí Carmen Teresa voy a llamarla por teléfono ella me está escuchando donde está Carmen aquí vale que uno tiene tantos teléfonos tú me escuchas ¿verdad? Carmen Meléndez aquí está vamos a ver si está bien conectada está congelada la imagen ¿verdad? está congelada la imagen bueno yo quería informar bien a toda la comunidad católica del país a toda la comunidad creyente practicante todo lo que tiene que ver con la semana santa la semana santa es una semana aquí estamos en vivo ¿tú me escuchas Carmen? atención atención Carmen no me escucha bueno ahí la veo tomando el teléfono bueno no va a ser posible por ahora corrige eso escalona por favor bueno yo quiero decir va a ser semana de flexibilización en el 7 más 7 la semana antes es semana santa es semana de cuarentena radical y vamos a respetar la semana de flexibilización ¿verdad? pero con cuidados especiales por eso quería que se coordine bien con las iglesias con los curas de parroquia con los curas de pueblo con las iglesias principales creo que ahora si me está escuchando adelante ministra Carmen Teresa Meléndez Riva mi comandante en jefe se han hecho coordinaciones hemos tenido cualquier sin hasta el domingo de resurrección nosotros como seguridad ciudadana estamos y en cada una de las iglesias para las medidas de bioseguridad que se deben cumplir cuando nuestro pueblo asista a las diferentes iglesias así que mi comandante estamos trabajando articuladamente para que la semana santa tomemos todas las medidas de bioseguridad en cada una de las iglesias mi comandante en jefe bueno excelente hagan un plan especial hagan un plan especial hagan un plan especial está la tradición del nazareno que se cumple en todo el país y a nivel mundial también está la tradición de la visita de las siete iglesias hay varias tradiciones de nuestro pueblo de nuestras familias y hay que proteger como siempre proteger a nuestro pueblo todo es posible si nos protegemos todo es posible y a los curas a los padres a los párrocos bueno les pido que utilicen lo máximo posible los medios televisivos radiales las redes sociales como lo vienen haciendo como lo venían haciendo en pandemia ya es una forma de comunicación con todas y con todos bueno esta semana que pasó estuvimos conmemorando recordando los ocho años de la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez está en esta oportunidad presionante como nuestro pueblo en plazas públicas el congreso bicentenario de los pueblos la fuerza armada nacional bolivariana sus familiares amigos el partido socialista unido de venezuela el gran polo patriótico y el hombre y la mujer de a pie recordaron a nuestro comandante con alegría con amor es difícil ver un acto de devoción tan grande por un líder revolucionario en el mundo es difícil ver como el pueblo de Venezuela se ha mantenido leal a la idea original antiimperialista a la idea revolucionaria a la idea del socialismo bolivariano a la imagen al mensaje a la sonrisa de nuestro comandante Hugo Chávez de verdad que Chávez sembró sembró en territorio fértil en terreno fértil sembró amor pasión patria amor por la humanidad sembró ideas poderosas de futuro sembró profundamente es un líder nuestro comandante Hugo Chávez que sembró para varias generaciones en todo este siglo XXI y creo que para más comandante Chávez lo primero que hizo fue reivindicar el proyecto y la idea original de Bolívar y lo hizo ampliamente ampliamente de manera creativa creadora con un gran conocimiento de causa con una gran pasión bolivariana es difícil encontrar en dos siglos alguien que sintiera una pasión más grande por Bolívar que nuestro comandante Chávez por la causa bolivariana por la lucha por la independencia por la libertad por la igualdad desde su época de cadete de joven oficial Chávez tomó la idea de Bolívar y aquel 4 de febrero de 1992 resucitó el proyecto original de Bolívar Chávez siempre Chávez y luego fue el gran democratizador de la vida política de Venezuela Chávez fue el gran democratizador duela a quien le duela en el norte Chávez fue el gran democratizador que empoderó a millones de una idea de una fuerza de una pasión el gran constructor del poder popular del poder comunal del poder de la clase obrera nuestro comandante Hugo Chávez así fue así lo recuerda el pueblo de Venezuela pero además Chávez por primera vez agarró la riqueza petrolera ese chorro inmenso de riqueza petrolera y lo puso al servicio de los derechos del pueblo y construyó el estado de bienestar de las misiones y grandes misiones socialistas de Venezuela a través de las misiones grandes misiones distribuyó la riqueza nacional que antes se quedaba en la oligarquía en la burguesía siempre se habló de que una gota de petróleo había un programa llamado la gota de petróleo hablaban de una gota de petróleo para el pueblo con esa inmensa riqueza que se logró gracias a la defensa del mercado petrolero de los precios petroleros vivimos ese momento de expansión del ingreso nacional y todo el ingreso nacional fue a construir el estado de bienestar social el estado de bienestar de las misiones grandes misiones que luego fue vulnerado en el transcurso de los últimos cuatro o cinco años por la guerra del trumpismo guaidocismo contra Venezuela Chávez siempre Chávez pero sobre todo Chávez es recordado por su sonrisa por su ternura por su gran corazón por su amor al pueblo por su valentía por su perseverancia ¿cuánta gente traicionó a Chávez? lo subestimaron y lo traicionaron lo apuñalearon por la espalda recordamos aquel 11 de abril del año 2002 el día del golpe de estado lo apuñalearon y los desgarraron creían que no podía aguantar y al pasar del tiempo ¿qué pasó con los traidores? ¿a dónde están los traidores? civiles políticos militares policías ¿dónde están los traidores? yo les puedo responder ¿dónde están los traidores? ¿y dónde está Chávez y su revolución bolivariana? ¿dónde están? ¿dónde estamos? los traidores están secos secos derrotados autodestruidos solos olvidados fueron utilizados muchos de ellos y luego los dejaron caer y punto es el destino de la traición y de los traidores vístanse como se vistan hablen como hablen ¿y dónde está Chávez al pasar de la historia? ¿dónde está Chávez y la revolución bolivariana? está en el altar más grande que puede haber el corazón del pueblo de Venezuela ahí está Chávez victorioso acompañado amado por millones vamos a ver un video para que ustedes puedan ser testigos de cómo este pueblo ama a Chávez a 8 años de su partida 5 de marzo el pueblo le dio todo su amor como siempre lo hace adelante video un profundo compromiso determinación para conservar la soberanía y defensa del territorio nacional no a la injerencia con estos valores patios desde muy temprano la fuerza armada nacional bolivariana en el municipio militar realizaron actos conmemorativos y ejercicios militares escudo bolivariano Hugo Chávez para rendir homenaje al comandante Hugo Chávez a 8 años de su siembra el ejercicio escudo bolivariano tiene como propósito aumentar la cohesión de la fuerza armada nacional bolivariana aumentar su nivel de integralidad a través del sistema defensivo territorial nosotros nos preparamos para la paz siempre nuestra victoria es la paz y por eso es que Venezuela lleva su destino y lleva su camino también su dirección nosotros somos un país de paz pero nos preparamos para defender y hay que prepararse para ello ustedes se instalaron en nueve mesas de trabajo como congreso plenipotenciario máxima instancia de toma de decisiones del partido socialista unido de Venezuela decidimos convocar al congreso para tratar temas importantes de la coyuntura para tomar decisiones y seguir avanzando como una forma de recoger lo que anda en las calles un congreso que debe servir para salir más unidos y más fortalecidos que viva la patria la salva de gañón retumbó a las 4 y 25 de la tarde en el cuartel de la montaña con la mirada al cielo el presidente de la república Nicolás Maduro acompañó el recuerdo imborrable de su mentor el comandante supremo Hugo Chávez entre afectos amigos y camaradas se le rindió homenaje a través de las tonadas interpretadas por el popular gallito ocho años después su espíritu rebelde y amoroso continúa presente su ejemplo es guía de la revolución bolivariana para culminar esta jornada el presidente Nicolás Maduro acudió a la plenaria extraordinaria del congreso del partido socialista unido de Venezuela junto a los jóvenes del movimiento socialista y los dirigentes de las nuevas organizaciones políticas que conforman el gran polo patriótico para que el congreso extraordinario del partido socialista unido de Venezuela tenga una línea rectora para las batallas del año 2021 el partido el nuevo 1x10 y la revisión de las estructuras organizativas el segundo tema el método para la selección de los candidatos y candidatas para alcaldes gobernadores y el tercer punto el partido y la defensa integral de la nación frente a las amenazas presentes y futuras contra la paz aquí están sus delegados y delegadas sus 850 delegados y delegados diciendo ¡leales siempre! Estoy seguro que esas batallas del año 2021 nos llevarán a la victoria a la victoria de nuestra patria a la victoria de nuestro pueblo por el legado de nuestro comandante Chávez por su recuerdo infinito ¡leales siempre! leales siempre Chávez leales siempre traidores nunca porque los traidores se secan vivan en Europa en Miami en Colombia donde vivan traidores traidor compadre y su apellido es vergüenza traidor su apellido es vergüenza desmoralización soledad sequetut se puede decir así ¿verdad? sequetut no está mi asesor en fino lenguaje Ernesto Villegas bueno fíjense ustedes 5 de marzo bello el homenaje que le hizo el gallito al comandante muy hermoso muy hermoso de verdad en el cuartel de la montaña tocó tres piezas en violín su querido nieto el gallito tres piezas en violín para su amado abuelo para nuestro amado comandante Hugo Chávez que sigue con nosotros él sigue con nosotros su sonrisa su imagen sigue con una vigencia total y yo estaba hablando con Diosdado y con Alfred Nazaret y con Jorge Rodríguez tenemos que hacer un gran esfuerzo con las generaciones más jóvenes con los niños y niñas que se levantan con la juventud que conozca a Chávez pueblo al Chávez rebelde al Chávez Bolívar al Chávez luchador al Chávez patria que conozcan su pensamiento que conozcan su trayectoria que conozcan su vida por eso encargué a Diosdado Cabello de una comisión presidencial para acelerar todo el trabajo que ya se viene articulando para una serie de cine y televisión un serial de la vida del comandante Hugo Chávez una película completa de la vida del comandante un conjunto de documentales sobre diversas etapas de la vida del comandante y además un conjunto de piezas audiovisuales para las redes sociales adaptadas a Tik Tok Instagram Facebook Youtube etc ya saben ustedes que están saliendo piezas ahora no solamente musicales sino también piezas de documentales de películas solo para redes sociales porque es el medio dominante hoy por hoy como dice Ignacio Ramonet medio dominante las redes sociales entonces bueno Diosdado va a articular para acelerar ya algunos pasos que habíamos comenzado a dar años anteriores el 5 de marzo también cumplió año unos amigos muy entrañables la comuna del Maizal allá en el estado Lara yo les envío un mensaje comuneros rebeldes y revolucionarios chavistas y leales como ellos solos una experiencia que apoyamos y seguimos de cerca les prometí que iba para allá pronto con todas las medidas de bioseguridad les voy a cumplir después que me ponga la segunda dosis de la vacuna ya bien inmunizado bueno primera gira que haga será para allá para el estado Lara porque de verdad es una experiencia productiva muy socialista muy chavista muy bolivariana y ellos me han mandado un mensaje y me pidieron que lo sacara en vivo y directo en alguno de mis programas vamos a ver el mensaje de nuestros líderes de nuestros camaradas de la comuna del Maizal adelante saludos presidente desde la comuna socialista del Maizal pues estamos muy agradecidos por todo su apoyo y su solidaridad el día de ayer pues logramos pues con mucha alegría y entusiasmo y con mucho pueblo pues celebrar nuestros 12 años de nacimiento y recordamos al comandante Chávez como lo conocimos aquella tarde el 5 de marzo del año 2009 cuando nos visitó en la recuperación de tierra para que naciera el proyecto comunero del Maizal pues estamos muy agradecidos presidente estamos muy contentos con sus anuncios y bueno pues en un espacio productivo el día de hoy pues afinando detalles conversando con nuestra gente preparándonos para su visita presidente esperamos que sea pronto ahí realmente mucha expectativa mucha esperanza mucha alegría de parte de nuestro pueblo y bueno toca ratificarle nuestro compromiso y bueno desde aquí desde el cerro la vieja pues un cerro patrimonio natural de nuestra población ratificar con usted presidente el compromiso nuestra lealtad con el proyecto bolivariano nuestra lealtad con ustedes y aquí le vamos a esperar con todo el cariño del mundo con todos los brazos abiertos y con este pueblo feliz con este pueblo constructor para conversar con ustedes planear junto con usted presidente y seguir defendiendo la patria seguir construyendo el proyecto comunal presidente muy agradecido cuente con este pueblo campesino con este pueblo rural que seguramente iremos a otros territorios del país a seguir cumpliendo con esa tarea que usted nos ha encomendado seguir construyendo la comuna seguir aumentando los niveles de producción y sobre todo construir el poder popular organizado y consciente para defender la patria muchas gracias presidente desde la comuna al maizar le extendemos un saludo bolivariano zamorano y chavista venceremos venceremos construir poder comunal expandir la producción y articular todas las fuerzas populares para defender la revolución así estamos unidos unidos más que nunca unidos unir todo lo que se puede unir contra el enemigo principal no permitir ni una fisura de la contrarrevolución ni de los traidores porque los traidores tratan de crear fisuras y divisiones dentro del chavismo que no han existido ni existirán los traidores unir unir así al pueblo unir todo lo que pueda ser unido contra el enemigo principal unir todo lo que pueda ser unido por recuperar la patria por construir Venezuela por atender al pueblo por avanzar por avanzar por avanzar cuántas cosas hemos pasado ¿verdad? 7 de marzo a esta hora más o menos hace dos años comenzó el ataque al sistema eléctrico más brutal que jamás haya conocido Venezuela y puedo decirlo el ataque más brutal que jamás haya conocido cualquier país del mundo en su sistema eléctrico gracias a nuestros profesionales a nuestros trabajadores de Corpoelep pudimos detectar y empezar una fase de resistencia que duró por lo menos en aquella etapa por lo menos dos meses de grandes apagones y en el mundo decían culpa del modelo chavista culpa del socialismo culpa de Maduro y era un ataque planificado desde el gobierno de Donald Trump por vías electromagnéticas luego en una labor coordinada con la asesoría de Rusia China Irán y Cuba logramos con nuestros profesionales detectar e ir limpiando los virus con que habían envenenado todo el sistema informático de Corpoelep todo envenenado y lo dirigían desde el norte los ataques se dirigían desde ciudades de Estados Unidos un ataque cibernético brutal brutal que dejó sin luz al país casi dos meses por intervalos por intervalos y el imbécil del Bobolongo vanagloriándose y creyendo que había llegado su hora imbécil está seco y derrotado Bobolongo y el gobierno de Trump bueno Trump declaraba cada semana sobre este tema hoy se va a estrenar en un programa especial a las 8 de la noche en venezolana de televisión y en todas las televisoras que quieran pegarse a esta transmisión el documental hecho por cineastas venezolanos la revolución no será apagada a dos años se va a estrenar 8 de la noche no me lo pelo 8 de la noche este es un documental hecho por dos jóvenes venezolanos Kevin Magallanes y Richard Alves Richard Alves y Kevin Magallanes dos cineastas jóvenes que estuvieron cerca de cerca desde adentro viendo toda esta batalla señora vicepresidenta fue protagonista nuestra vicepresidenta y todo el equipo del alto mando político militar tremendo esfuerzo para superar aquella coyuntura y luego los daños que dejó las heridas profundas que dejó que hemos ido sanando de una guerra contra el pueblo sin lugar a duda nuestro pueblo dio señales manifestaciones de gran conciencia de gran compromiso con la paz de paciencia de comprensión de lo que sucedía de colaboración impresionante en nuestro pueblo vamos a ver un videíto tenemos ¿verdad? tenemos un videíto recordar es hacer conciencia recordar es vivir adelante jueves 7 de marzo de 2019 de pronto todo se apagó el país se detuvo por falta de servicio eléctrico generando una gran tensión e incertidumbre en la población sin saberlo estábamos en presencia del peor ataque al sistema eléctrico nacional y la Venezuela heroica debía asumir con valentía un nuevo reto el cerebro y corazón de la electricidad en el país había sido vulnerado como nunca antes la hidroeléctrica Simón Bolívar conocida como el Guri recibió un vil ataque electromagnético dirigido desde Chicago Estados Unidos con la conspiración interna de la extrema derecha venezolana y unos infiltrados en Corpoelec este ataque al sistema eléctrico es llevar a nuestro pueblo a un nivel de desesperación y al enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos eso no va a ocurrir de verdad tenemos un nivel de conciencia muy grande en nuestro pueblo rápidamente se activó un plan de contingencia porque la electricidad es transversal y afectó a todos los demás servicios por eso se priorizaron centros de salud comunidades vulnerables para llevar cisternas de agua comida y apoyo logístico el pueblo se unió con solidaridad extraordinaria para enfrentar la crisis y salir airosos la clase trabajadora de Corpoelec exhibió su enorme profesionalismo y compromiso patrio al restituir el servicio eléctrico que después del primer ataque sufrió dos más uno con disparos de francotirador y otros incendiando diversas seres no se puede llamar lucha política atacar el sistema eléctrico quitarle los servicios la tranquilidad la comodidad y el derecho a la vida de millones de venezolanos eso se llama ataque criminal es una grave violación de los derechos humanos por eso se ganaron con creces la espada de Bolívar se los voy a dejar para que esté aquí presidiendo esta sala de trabajo ustedes sepan que se la ha ganado bueno recordar es hacer conciencia y cuidar lo logrado cuidar todos los servicios públicos las instalaciones eléctricas porque estamos ante la presencia de enemigos inoscrupulosos de nuestro país que vienen de Bogotá de Colombia Iván Duque personalmente dirige todos los planes para hacerle daño a Venezuela permanentemente obsesivamente maléficamente hay que estar pendiente todos los organismos de seguridad de inteligencia contra inteligencia con todos nuestros informantes allá desde Colombia para llevar dos, tres, cuatro siete, diez pasos adelante de la maldad de ellos de sus conspiraciones pero bueno se creció el pueblo de Venezuela en conciencia en voluntad en paciencia la familia venezolana y además en credibilidad porque nos tocó conducir bueno son momentos inesperados difícil difícil pensar que otro país pudiera pasar algo así no fueron solo dos meses de ataques electromagnéticos de ataques físicos de disparos de explosiones de bombas como recordamos y se va a ver en el video en el documental del día de hoy sino las heridas que dejó al sistema las heridas contra los sistemas de bombeo de agua y la crisis que vivimos con el tema de que no había agua en las ciudades pues y ellos asusando para que hubiera violencia y mandando gente infiltrada que pagaban para que quemara un carro aquí un carro allá y crear la situación los enfrentamos no han podido ni podrán con el pueblo de Venezuela no han podido ni podrán con nosotros por donde vengan tengan la seguridad absoluta que nosotros siempre venceremos no se pierdan hoy a las 8 de la noche precisamente aquí tengo la ficha a las 8 de la noche por venezolanos de televisión y todas las televisoras todas las televisoras privadas y públicas que quieran participar cooperativas todos los medios de comunicación comunitario y redes sociales nada más que yo pudiera transmitir este programa en mis redes sociales vamos a transmitirlo a las 8 porque realmente he visto este documental y recoge para la historia para la memoria y para la conciencia lo que vivimos documental de los jóvenes cineastas Richard Alves y Kevin Magallanes y también este programa tendrá bueno tres estrellas de la comunicación Madeleine García William Castillo y Julio Riobó tres estrellas de la comunicación los invito bueno fíjense antes de terminar tenemos unos pases importantes siempre en la jornada de salud en la onda de salud enfrentando la pandemia pero construyendo el sistema de salud público es gratuito de calidad y universal vámonos al Zulia allá está Omar Prieto gobernador y líder del estado Zulia precisamente en el kilómetro uno de la carretera carretera vía Perijá parroquia Cristo de Aranza municipio Maracaibo querida Maracaibo querido Zulia hermanos y hermanas del Zulia mi saludo si está haciendo calor en Caracas cómo estará el Zulia Omar vamos a proceder para que Omar Prieto nos muestre la recuperación integral del oncológico doctor Humberto Fernández Morán oncológico del Zulia adelante Omar saludos y bendiciones camarada presidente estamos transmitiendo saludos y bendiciones presidente estamos transmitiendo desde el estado Zulia de las instalaciones del oncológico del Zulia doctor Humberto Fernández Morán una obra de mil doscientos kilómetros metros cuadrados presidente de construcción que han sido rehabilitadas gracias a su decisión que en este año de pandemia asumir áreas tan importantes de la salud como lo es precisamente esta unidad oncológica esta unidad oncológica presidente fue inaugurada por usted en el año dos mil diecisiete importante resaltar lo que acaba de comentar sobre el ataque al sistema eléctrico de Venezuela y en el caso del estado Zulia el sistema eléctrico por supuesto que no solamente causó el daño del bienestar y la tranquilidad de los Zulianos y los venezolanos sino que también atentó contra instalaciones como esta estamos hablando de una unidad oncológica que atiende casi al occidente del país sin embargo presidente aquí estamos pues como usted ha orientado a través del ministerio del poder popular para la salud también a través de nuestra fuerza armada aquí me acompaña el mayor general Moreno Martínez comandante de la red me acompaña general Castillo comandante de la SODI la autoridad única en salud la doctora Mayra Prieto y el director de este hospital en este caso donde está el oncológico del Zulia Humberto Fernández Moral el coronel Mogollón esta unidad como usted puede ver presidente cuenta de varias áreas el área de quimioterapia que es la que estamos viendo en este momento en la pantalla de televisión que tiene la capacidad de atender 20 pacientes al mismo tiempo en un total de una jornada pueden atender 60 pacientes en el transcurso del día con algo bien importante presidente es que se han colocado unas unidades de importantes para la colocación de la quimioterapia que son unidades de colocación de infusión de manera que el paciente va a recibir de manera perfecta y exacta el tratamiento de la quimioterapia otra de las áreas importantes presidente que tenemos en esta unidad es el área de tomografía como usted puede observar también en la pantalla de televisión un tomógrafo de 64 cortes que nos permiten también hacer la simulación porque estamos en dos búnker que se pueden mostrar también en las pantallas de televisión dos búnker cada uno de ellos tiene un acelerador este acelerador es muy perfecto y muy exacto presidente porque precisamente está encargado de hacer la radioterapia al paciente que lamentablemente tiene que pasar por el episodio por el desierto de este proceso oncológico como lo es el cáncer de manera que este equipo tomógrafo de 64 cortes permite hacer la simulación perfecta de lo que nuevamente el mapa se transmite hacia esa unidad de radioterapia que usted ve en pantalla y el paciente recibe de manera perfecta las radiaciones estos equipos presidente son de una tecnología extranjera por supuesto la guerra económica impidió durante casi dos años y medio que estos equipos se pusieran en funcionamiento pero siguiendo sus orientaciones con las orientaciones del ministerio del poder popular para la salud las orientaciones también al acompañamiento de nuestras fuerzas armadas al sistema de salud en el estado Zulia hemos logrado reactivar nuevamente estos dos búnkers con dos aceleradores que tienen la capacidad de atender presidente 70 pacientes cada uno de estos aceleradores imagínense el daño que se le hizo a la población Zuliana y del occidente del país presidente que estos equipos tuvieron sin funcionar aproximadamente dos años y medio causas ya resaltadas por usted el ataque al sistema eléctrico el ataque al sistema económico la poca posibilidad de que las empresas encargadas de hacer estos mantenimientos pudiesen reactivar nuevamente estos equipos pero ya están en funcionamiento en un 100% y agradecerle presidente una nueva unidad que se inaugura el día de hoy para que mañana mismo comience a atender a nuestro pueblo que es la unidad de braquiterapia la braquiterapia es un tratamiento importantísimo que normalmente presidente se utiliza en un 90% para tratar a pacientes con cáncer de cuello uterino resulta que el 45% aproximadamente presidente de las personas que están en tratamiento oncológico super precisamente de este mal que es el cáncer uterino de manera presidente que agradecido en nombre del pueblo zuliano agradecido en nombre de todos los que de una u otra forma tienen la necesidad de pasar por estos espacios de poder colocar nuevamente al servicio del pueblo zuliano del pueblo de la zona occidental del país estas unidades que tienen aparte características muy particulares en el área donde estamos presidente por ejemplo tenemos 14 grados de temperatura porque así lo exigen los equipos así lo exige incluso el área donde se coloca la quimioterapia a los pacientes y cada uno de estos aceleradores que tienen unas especificaciones importantes están conectados directamente a un chiller que le da la garantía del enfriamiento de 8 toneladas de sistema de frío presidente sin más que agregarle agradecerle de verdad en nombre de las familias en nombre de los padres de las madres de los hijos que ven a su hermano que ven a su hermana pasar por este escenario lamentable de la quimioterapia lamentable también de la radioterapia pero quiero agradecerle a usted porque con esta posibilidad del oncológico del Zulia Humberto Fernández Morán son muchos pacientes los que van a poder gracias a Dios gracias a la revolución ser sanado camarada presidente ser sanado ser sanado en nombre de Dios en nombre del doctor José Gregorio Hernández bendiciones bendiciones para el pueblo del Zulia para el pueblo de Maracaibo y esta recuperación integral del oncológico de Maracaibo felicidades bendiciones y que Dios bendiga a Maracaibo y al estado Zulia y que Dios te bendiga a ti y a tu familia gobernador líder compañero Omar Prieto vámonos para Mérida de manera directa allá estamos en la recuperación integral del hospital universitario de los Andes entre la avenida 16 de septiembre y la avenida Humberto Tejera parroquio Domingo Peña municipio libertadora allá está Jason Guzmán diputado y protector del estado Mérida con Mauricio Vázquez jefe de la misión médica cubana Eliana Núñez la doctora Eliana Núñez jefa de la área de salud integral comunitaria ASIC Los Sausales y Ramón Nieves doctor Ramón Nieves autoridad única de salud del estado Mérida vamos a ver esta recuperación adelante Jason saludos Venezuela saludos presidente muchísimas gracias por el pase hoy nos encontramos desde el estado Mérida en el municipio Libertador en el ASIC Los Sausales uno de los CDI con mayor densidad poblacional que atiende aproximadamente unos 70 mil merideños y merideñas y se ha hecho un trabajo de recuperación y fortalecimiento de esta importante infraestructura que cabe destacar que es el único CDI de carácter quirúrgico para atender en nuestro estado al pueblo se encuentra conmigo el doctor Mauricio Vázquez Hidalgo jefe de la misión médica cubana de igual forma la doctora Eliana Núñez que es jefe de la SIC de los Sausales y la doctora Bruquetas Ana que es la jefa de este CDI con quien quisiera que usted tuviera también la impresión de nuestros médicos cubanos de nuestro personal venezolano sobre todo por la importancia de la articulación y la preparación de estos espacios físicos para la gran jornada de vacunación y seguir desde aquí en la gran batalla contra el COVID vamos a escuchar a la doctora Ana que tiene las impresiones y que nos puede decir brevemente todo lo que se ha recuperado en este importante centro de atención integral a nuestro pueblo saludos mi presidente nuestro CDI quirúrgico el único con el quirófano acá en el área metropolitana del estado de Mérida fue inaugurado desde el 10 de octubre del 2005 y desde entonces no había pasado por un proceso de reparación tan importante como el que hemos visto hasta la fecha gracias a nuestro protector Jason Guzmán aquí se prestan importantes servicios y atendemos a una población como bien dijo el protector de más de 70 mil merideños muchísimos son los servicios que se brindan de forma constante y gracias a esta reparación pues se ha podido también recuperar parte importante del CDI y además incrementar la calidad con la que se prestan los servicios asistenciales acá para nuestro pueblo venezolano gracias doctora de igual manera quisiera informarle presidente de todos los trabajos que se han estado realizando para la recuperación fortalecimiento embellecimiento y activación de áreas de atención médica a nuestro pueblo es sumamente importante la activación de este espacio porque nos va a permitir tenerlo al servicio del pueblo aquí se realizan exámenes de sangre exámenes hematológicos se realizan rayos X se realizan cirugías este es uno de los CDI de altísima calidad de atención a nuestro pueblo por eso yo quisiera también antes de cerrar escuchar al doctor Ramón Nieves autoridad única de salud que se encuentra en el área de recuperación de este importante centro de atención integral gracias a nuestro presidente nuestro querido presidente Nicolás Maduro y gracias a nuestro protector Jason por este pase que nos está dando aquí a la sala de recuperación de quirófano del CDI de los Ausales donde presidente con poco hemos hecho mucho y estamos haciendo fortaleza en nuestro sistema público regional de salud estamos en la sala de rehabilitación del quirófano de nuestro CDI aquí hasta marzo del año pasado se individuieron más de 416 pacientes y hoy está repotenciada con todo lo que ha sido el área la pintura la baldosa y lo que corresponde a los áreas acondicionadas presidente cuenta con nosotros nosotros contamos con usted le damos el pase a su vez a nuestro querido protector Jason Guzmán para que finalice esta comunicación con usted querido presidente Nicolás Maduro gracias doctor y bueno presidente para despedir nosotros queremos decirle a usted al ministro Carlos Alvarado a la vicepresidenta Adelcy Rodríguez gracias por todo el apoyo que han brindado para garantizar la salud de nuestro pueblo usted se ha convertido en el gran protector de la salud del pueblo merideño gracias por todos los medicamentos gracias por la recuperación de estos espacios que se ponen al servicio de nuestro pueblo a usted solo nos queda decirle Dios le pague no hay palabras para agradecerle en nombre de nuestro pueblo todo lo que está haciendo siga adelante camarada presidente que nosotros en este espacio en unidad con nuestros médicos cubanos con nuestros médicos venezolanos con nuestro poder popular con las organizaciones sociales vamos a seguir luchando por sacar adelante la revolución bolivariana la salud al pueblo está primero hasta la victoria siempre muy bien excelente Mérida saludo al pueblo de Mérida una de las regiones más hermosas de Venezuela Mérida y un pueblo patriota pueblo merideño fue el que le dio el título de libertador a Simón Bolívar fue el pueblo de Mérida y así debe reconocerse para todos los tiempos fueron las merideñas las merideñas y los merideños quienes le dieron ese título al libertador para que lo llevara como gigante de la historia en todo su proceso heroico de guerra por la independencia la libertad y la igualdad de nuestra Suramérica de nuestro pueblo Mérida Mérida vámonos al Tachira otra tierra heroica una de las tierras que más ha sufrido toda la guerra económica la guerra eléctrica la guerra del agua la guerra paramilitar los ataques sucios del gobierno colombiano pueblo tachirense es un pueblo consciente mira heroico de verdad heroico allá está Freddy Bernal desde el pabellón central del hospital oncológico del estado Tachira en la avenida Las Flores parroquia La Concordia municipio San Cristóbal está con la autoridad única de salud del estado doctora Amelia Frexel y el general jefe de la SODI general ángel juliao moronta adelante Freddy Bernal saludo presidente aquí nos encontramos en el hospital oncológico de San Cristóbal estado Tachira el único hospital de esta especialidad en el occidente del país estoy acompañado por la doctora Amelia Frexel autoría única de salud del estado el computador general julio moronta jefe militar del estado como parte de la fuerza de tarea José Gregorio Hernández además incorporado también el ministerio de obras pública hidro suroeste barrio nuevo barrio tricolor y el protectorado quienes hemos tomado como objetivos en Tachira abordar el área de pediatría del hospital central de San Cristóbal el hospital de San Antonio de Tachira el hospital de Coloncito y este hermoso hospital el oncológico donde ya podemos mostrar varias victorias tempranas la recuperación integral de los quirófanos la aplicación de la pintura epóxica la climatización del hospital y la recuperación de dos ambulancias ahora con usted el general Juliado Moronta Chávez Vive mi comandante en jefe la SODI Tachira desplegada en el marco de la fuerza de tareas José Gregorio Hernández en perfecta unión cívico militar policial con esta loable misión en el apoyo a las hospitales del estado las cuales fueron seleccionados realizando su saneamiento y todas aquellas tareas de recuperación y adecuación con la 62 brigada de ingenieros de combate al frente para darle bienestar y salud a nuestro pueblo tachirense ahora con usted la doctora Amelia Fresen Chávez Vive mi comandante presidente desde acá del Tachira le damos las gracias por haber tenido la iniciativa del epónimo de nuestro santo José Gregorio Hernández en esta hermosa tarea para recuperar nuestros hospitales acá hoy estamos dando una victoria temprana en un hospital nacido en revolución que no solamente se encarga de atender pacientes con cáncer sino de formar aquellos muchachos médicos integrales y médicos de universidades convencionales que serán el futuro de nuestro país agradecida con usted mi comandante presidente bueno presidente seguimos demostrando que a pesar de la guerra económica criminal contra nuestro pueblo y a pesar del bloqueo dirigido por el gobierno de los Estados Unidos seguimos en batalla y conquistando victorias bueno Táchira Táchira mi saludo al Táchira y a todo el equipo del alto mando político militar policial del estado Táchira todo mi apoyo todo el respaldo para todas las acciones por la salud de nuestro pueblo bueno mañana ya saben lunes 8 de marzo vamos a tener las actividades en conmemoración en reconocimiento a la mujer el día de la mujer es uno de los días revolucionarios creado por la lucha revolucionarias de las mujeres socialistas el día de la mujer internacional no es el día de la derecha es como el día de la clase obrera el primero de mayo el día de la clase obrera por la lucha de la clase obrera socialista a nivel mundial a nivel internacional es un día de revolución socialista el día de la mujer también surgió como un día de revolución socialista por la igualdad de la mujer bueno y se convirtió en el día internacional para reivindicar a todas las mujeres del planeta la revolución bolivariana ha colocado a la mujer donde debe estar apoyando a la mujer estudiante a la mujer trabajadora a la mujer profesional a la mujer madre a la mujer abuela apoyando a la mujer trabajadora y dándole poder a la mujer como nunca antes en la historia nunca tuvo feminista convencido militante como nuestro comandante Chávez que nos forjó a todos con ese espíritu noble del feminismo socialista del siglo 21 para colocar empoderar a la mujer yo lo decía el viernes aquella consigna mujeres al poder que era de un programa de televisión de Winston Vallenilla y Viviana Givelli la guerra de los sexos se convirtió en realidad en Venezuela mujeres al poder las mujeres están en el poder el 40% de la asamblea nacional de nuestras diputadas son mujeres cuando se veía eso jamás mujeres al frente del poder electoral al frente del poder judicial al frente ha habido mujeres ha habido mujeres grandes lideresas ha habido mujeres al frente de todos los poderes del estado pero sobre todo mujeres al frente del poder popular ya no es noticia el hecho de que el 80% del liderazgo de los consejos comunales de los CLAP de las VCH sean mujeres el 80% son las jefas de comunidad las jefas de calle las jefas de VCH las jefas de los CLAP las jefas de los consejos comunales las jefas de las comunas mujeres mujeres al frente del liderazgo eso quiere decir que ha ido cediendo la cultura machista o los antivalores machistas para decirlo de otra forma los antivalores del machismo y la mujer se posiciona no solo como jefa de hogar buena jefa de hogar sino como jefa de su comunidad de su comuna de su CLAP de su VCH como miliciana padrino Ceballos Bernal Martínez el 40% de los milicianos del país son mujeres en estos días vi tráeme el café ahí me traen un cafecito para agarrar fuerza y ánimo en estos días vi un reportaje fíjense ustedes la vicepresidenta de la república una mujer que es la jefa de gobierno coordinadora del gabinete la ministra de ciencia mujer la ministra del interior mujer la alcaldesa de Caracas mujer y en las milicias vi un reportaje padrino Ceballos no sé si lo vieron en un medio de comunicación español internacional donde salía una muchacha venezolana estilista buena estilista elegante estilista miliciana francotiradora y le hicieron una entrevista bueno esa muchacha se lució la forma de responder aquel lenguaje claro fino para defender la patria la revolución para defender a su presidente y comandante en jefe aquel espíritu tan hermoso por eso a las mujeres todos los días del mundo a las mujeres todo el apoyo del mundo todo el homenaje del mundo a las mujeres nuestro abrazo a las mujeres nuestro brazo a las mujeres nuestro amor nuestra comprensión pero sobre todo a la mujer venezolana nuestra admiración por su espíritu de sacrificio de resistencia de lucha contra las sanciones criminales contra el bloqueo por su espíritu de administración correcta del hogar para que podamos resistir tantos embates sin una mujer dirigiendo el hogar a donde estaríamos nosotros hoy la mujer administrando las cosas llevando el hogar llevando la comunidad por eso nuestra admiración y los 365 días del año son los días de la mujer patriota de la mujer venezolana de nuestra amada mujer mañana tenemos el día internacional y en medio de la cuarentena radical lo vamos a conmemorar con mucho amor con mucho brillo y a dedicar buenos y nuevos anuncios para la protección y las garantías de la mujer venezolana mujer venezolana felicidades besos abrazos y bendiciones que viva la mujer de Venezuela que viva la lucha revolucionaria de las mujeres del mundo que viva el día internacional revolucionario y socialista de la mujer que viva Venezuela buenas tardes feliz domingo que Dios bendiga a la familia venezolana no se pierdan ocho de la noche el documental dos años de resistencia y de victoria muchas gracias bien allí tenía escuchamos al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros quien ofrecía el balance del COVID-19 en territorio venezolano a la fecha 7 de marzo del año 2021 Venezuela registra 6.560 contagios por COVID-19 y este domingo 7 de marzo Venezuela registra 453 casos los estados con mayor contagio de COVID-19 son Caracas y el estado Miranda Caracas con 166 y el estado Miranda con 74 el índice y la tasa de recuperación se mantiene en 94% en los pacientes y lamentablemente informaron el fallecimiento de 6 ciudadanos a causa de esta terrible enfermedad del COVID-19 el presidente de la república también indicaba que va el 70% de inmunización de vacunación en los trabajadores de la salud y personal médico con la vacuna rusa Sputnik V y se espera que este lunes 8 de marzo inicie el plan de vacunación con la vacuna china Sinopharm parte entonces de la información que se genera a esta hora por parte del presidente de la república bolivariana de Venezuela por otra parte también hacía la invitación recordaba que hoy se cumplen dos años del golpe eléctrico más cruel criminal contra el país contra el pueblo venezolano es por ello que hace la invitación a todos los usuarios a que sintonicen a las 8 de la noche venezolana de televisión que se transmitirá el documental La revolución no será apagada bien de esta manera nosotros despedimos la presente transmisión gracias por acompañarnos a las 9 de la noche de la noche